Ok, maestros y maestras, llego a mi casa, llego a mi humilde casa, que es la suya, que ni es humilde, ni es suya, pero bueno, así se dice, llego y miren lo que mis hijos que se quedaron aquí y mi esposa desde allá, me preparó como de precumpleaños, están listos, están listos. Oh my goodness gracious, que es esto, chequen, 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 saben que desde hace tiempo, seguimos a una cuenta, que se llama Mariscos Luisón, que están muy lejos de donde vivimos en Los Ángeles, entonces, pues nunca habíamos podido ir, pero siempre se nos antojaba, tremendamente. Vean nada más, cayó de hacha con el fierro, y la P de Pepe, no vayan a decir otra cosa, por favor, taquitos, el José, ahí justo un poquito, medio, un poco ortodoxo, una graciela, los camaroncitos, ¿qué tal? Qué cosa, quiero, qué cosa, qué cosa, qué cosa, miren nomás, esto es, pues porque, algo han de querer estos güeyes, eh, la verdad, así no me tratan normalmente. Buah, este es el panda, hola panda, ¿qué onda panda? Hola pandillita. Este es el Leonardo. Oye, ¿y cómo le hicieron? Qué buena sorpresa, Leonardo. ¿Le hablaste, fuiste por ellos o qué? Se coordinó todo, fue larguísimo. ¡Guau! No manches, está buenísimo. Ya hay que entrarle, ya, déjame cortar mi live y vamos a darle durísimo. ¡Guau! Sí, 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 sí. ¡Guau! ¡Les dudis! Oye, pero a ver, llávanme a nuestro nuevo estudio. ¡Ah! Vamos. Falta todavía, llávanme el pie y el amplificador acústico. Es que vamos a, vamos a abrir una, una sucursal. ¿Qué? Es, abres la botella de vino, pero... ¡Ah! Echándole aire. Sí. Muy bien. ¿Quién es? Hello. Sí, nos va a faltar algún tipo de acondicionado aquí, ¿no? Ah, sí, hay que ponerlo. No vamos a morir. Aquí está su tubo, Fernando. Siempre quise tener una garage band. Y este es el lugar donde vamos a estar tocando. Recientemente lo habilitamos. Bueno, lo habilitó Leonardo, mi esposa. Muy bien. Una batería muy escandalosa, consola. Ya, aquí vamos a venir a, aquí vamos a venir a ensayar. A ver, tómame tantito para que la gente vea, a ver si me acuerdo de cómo tocar esto. A ver. ¿No hay un recuerdo? Yo creo que sí. No sé, hace mucho que no lo toco. ¡Zas! Me hace falta aceitito, me hace falta práctica. Sí, señor. Pero, pero, si yo toco abajo. ¿Ese va, Plin? Es el que trajo Clemente. Que para que caláramos. Si nos gusta, entonces lo compramos de Fender. Espero que lo podamos tener un buen rato. Bueno, aquí vamos a estar. Les prometo practicar más. Acuérdense. De aquí a unos tres meses. Acuérdense cómo voy a estar tocando el bajo. ¿Tenemos hasta el Kemper? Tenemos el Kemper. Este ya es otra cosa que cuando está conectado a la computadora. Completamente diferente. O sea, tenerlo aquí. Es mucho más fácil. Facilísimo. Pues sí. Es el Kemper conectado a la cabeza del mesabugui. Y después el cabinet. Se escucha impresionante. Algunos tienen, perdón, mi Dios. No, no. No, que si algunos de nuestros amigos músicos conocen lo que es esto. El famoso Kemper. Esto, pues sí, un mesabugui de cal no tiene broncas. Pero bueno, aquí vamos a sacar muchas rolitas, maestros y maestras. Y van estas ya que me compré. Bueno, te compré mi papá. ¿A poco es una silla? ¡Wow! Como dice, sí, sí. ¿Y me puede la mendiga? Sí, puedo hacer aquí. Es lo mismo. Oye, ¿y este qué onda? Es un Twin Reverb que los de los que usaba... ¿Pero de quién es? Tuyo. Ay, güey. De los que usaba en tu show. Es un Sper. No sabía que era mío. Me da miedo usarlo ya porque estaba tocando. Y con la guitarra y me toqué el micrófono y me lo toqué tres veces. Ah, no, pues hay que aterrizarlo de nueva cuenta. Oye, pues, nos hace falta teclados. Sí, nos hace falta un teclado. Aquí. Yo creo que voy a bajar el North, que está arriba. Bájate el North. ¿Y sabes cuál? Bájate también el Memetron. Ok. Bueno, hacía Melotron, pero como lo sé por primera vez con Memetron. Están juntos. Memetron. Bájate los dos. Bajo el Memetron, bajo el North. Memetron. Va a llegar el PA Defender, que tiene, para la voz tiene reverb, tiene efectos así. Que tiene el mixer y después tiene los dos PA's. Y después va a llegar también al pintor de la música. Oye, yo creo que muchas de las personas que me siguen, no más me conocen como papá y regañón, ¿verdad? No me conocen como músico. No. Miren, vean este disco. Ustedes no lo tienen, Lerolero, Candelero. Este es un disco LP, que si les gusta y si les late, no lo había dicho. Tenemos una edición especial en LP, que trae así como un montón de fotos. Y esto trae allá y esto de acá. Entonces, si quieren, ahí es pues Leonardo. Los va a vender como vintage. Con Sarkis también. Entonces. No, me gusta que estén ahí los colchones. Mira, se ve muy bonito, la verdad. Yo creo que es parte como de... Déjalos, por favor. No, no se van a quitar. Hijo, bueno. Vámonos pues. Muy padre. Sí. La verdad que sí. Bueno. Pues señoras y señores, amigos y amigas. Jóvenes y jóvenes. Jóvenes y jóvenes. A ver. Gracias por acompañarnos a este live. Déjenme tocarles nada más rápidamente, porque esto es una casa de músicos. De locos, más bien. Pero es una casa de músicos. Oigan cómo suena. Oigan cómo suena este piano. Está chidísimo, güey. Primero vean el color. Ya lo conocen este piano, ¿verdad? Ahí les va. Vamos a ver. ¡Hasta chidísimo! ¡Ahora! Gracias por ver el video. 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 See you with them.